Que mi corazón separe Si es que no vuelves conmigo Y que Dios me deje ciego Si no te puedo mirar Que se cierren mis oídos Si no escucho tus palabras Que Dios me deje sin brazos Si no te puedo abrazar Porque si no estás conmigo No tiene razón mi vida Y no hay nada que me aliente A seguir viviendo así Sin ti No me importa nada Tú eres mi única esperanza Que yo vuelva a ser feliz Ven, sálvame mi vida Quiero volver a sentirte Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Sin ti Sin ti No me importa nada Tú eres mi única esperanza Que yo vuelva a ser feliz Que mi corazón separe Si es que no vuelves conmigo Quiero volver a vivir conmigo Quiero volver a vivir conmigo Quiero volver a vivir conmigo